El tomate es el producto hortícola de mayor importancia económica con más de 90 millones de toneladas producidas al año en todo el mundo. Los principales países productores son China, Estados Unidos, Turquía y Egipto. Es uno de los productos que más diversidad de usos presenta. Aparte de consumirse crudo, puede servirse cocido, estofado, frito, encurtido como salsa o combinado con otros alimentos. También puede procesarse industrialmente entero como pasta, jugo, polvo y demás. En la actualidad se industrializan entre el 25 y el 30% de la producción anual. A pesar de ser originario de Sudamérica, su cultivo está extendido por todo el mundo. Aunque produce las mayores cosechas en los climas cálidos y con buena iluminación, el verano debe ser largo con temperaturas diurnas entre 23 y 24 centígrados y nocturnas de 14 grados centígrados. El tomate prefiere suelos algo ácidos. El cultivo del tomate es un cultivo extremadamente conocido para casi todos nosotros. De una u otra manera lo consumimos, sea en las comidas normalmente, en los guisos, también en las comidas rápidas, se utilizan mucho las hamburguesas y similares. Y lógicamente en la salsa de tomate que es extremadamente reconocida. Pero digamos que en Colombia el cultivo del tomate ha tenido momentos de gran apogeo y otros que ha disminuido su producción. Sin embargo, de la cantidad total de toneladas de producción de tomate en el año que produce Colombia, se estiman en 420 mil toneladas. Norte de Santander está produciendo cerca de 120 mil toneladas. Eso quiere decir que estamos produciendo más o menos un tercio de la producción nacional, lo que posiciona Norte de Santander como el mayor productor de la región. Pero también eso significa ciertos problemas a la hora de llegar a hacer la comercialización, que es un punto crucial en el cultivo. Y es que el tomate, cuando tenemos altas producciones, pues entonces hay una sobre oferta y los precios de comercialización se van a disminuir, lo que ocasiona que para algunos productores sea un cultivo de difícil manejo. Y es que desde el principio es importante tener claro que en el cultivo del tomate tenemos que tener seis aspectos claros para poder definir si vamos a sembrarlo, cómo sembrarlo, cómo trabajarlo y finalmente cómo comercializarlo. Esos seis aspectos inician desde la planeación. Y en la planeación es que yo debo tener claro el concepto de que el tomate, el cultivo del tomate siempre será un cultivo de extremo riesgo. ¿Por qué de extremo riesgo? Porque es una inversión que nosotros hacemos, que nosotros inyectamos en el campo para esperar una rentabilidad que nos sustente durante el tiempo del cultivo, pero también que esa rentabilidad nos genere ingresos para poder seguir haciendo otras inversiones. Pero ahí tenemos tres riesgos grandes. Número uno, y es con el que empiezo y es la parte de comercialización, es un cultivo que sus precios son muy fluctuantes, a veces puede estar extremadamente caro y tenemos muchas experiencias de grandes productores que de un momento a otro hicieron muchísima plata porque cogieron unas muy buenas cosechas, como otros también que perdieron mucho por no tener las cosechas en el momento ideal de la venta. A veces cambia de una semana a otra, puede significar la diferencia entre hacer mucha plata o tener pérdidas en el cultivo. El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es imprescindible para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos incide sobre el resto. Si conozco las condiciones propias de mi finca, podré saber qué cultivos puedo establecer. Es decir, yo sé que el tomate se necesita o se da muy bien entre altura sobre el nivel del mar de 0 a 1.800. Lo ideal es hasta 1.600, pero a 1.800 se alcanza a dar bien. Esto a mí me permite decir, bueno, yo estoy a 2.000 metros sobre el nivel del mar, siembro o no siembro tomate. Si estoy por fuera del rango ideal, pues entonces ya yo debo evaluar porque allí me someto a muchos otros riesgos que están condicionados a que si estoy por fuera de las temperaturas óptimas o de los rangos óptimos del tomate, pues entonces voy a tener menor producción, voy a ser más susceptible a plagas y enfermedades y también voy a tener una desventaja. Voy a tener menor producción porque está por fuera del rango ideal del cultivo. Voy a tener también mayor incidencia de plagas y enfermedades y el cultivo pues no va a tener la fuerza inclusive para resistirlas. Y esas dos sumadas me van a castigar también en el momento de venta del producto porque no voy a tener productos de calidad o de pronto del tamaño requerido, lo cual cuando las sumamos pues vamos a tener lógicamente una reducción en nuestros ingresos y unas posibles pérdidas que si nosotros sembramos en forma ideal. Entonces, lo primero planeemos. De 0 a 1.800 se da muy bien. Entre 0 y 1.000 metros sobre el nivel del mar se trabaja mucho un tomate tipo industrial que no es de pronto de la presentación grande, pero que sí es un buen tomate en su calidad y se utiliza mucho a nivel industrial. De 1.000 a 1.800 entonces podemos utilizar un tomate tipo chonto que es un tomate más grande, más bonito y que se utiliza mucho como tomate de mesa. La temperatura óptima para el desarrollo del tomate oscila entre 20 y 25 centígrados durante el día y entre 15 y 20 durante la noche. Temperaturas superiores a los 30 o 35 afectan la fructificación por mal desarrollo de óvulos y el desarrollo de la planta en general y del sistema radicular en particular. Temperaturas inferiores a 12 y 15 también originan problemas en el desarrollo de la planta, mientras a temperaturas superiores a 25 o inferiores a 12 la fecundación es defectuosa o nula. En cuanto a la humedad relativa, lo ideal es que auxilen entre un 60 y 80 por ciento. Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y el agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación debido a que el polém se compacta, abortando parte de las flores. El rajado del fruto igualmente puede tener su origen en un exceso de humedad edáfica o riego abundante, tras un periodo de estrés hídrico. También una humedad relativa baja dificulta la fijación del polen al estigma de la flor. Temperaturas, temperaturas se dice que el tomate se da muy bien entre los 15 y los 25 grados celsius, de 15 a 20 de noche y de 20 a 25 de día. ¿Qué pasa si las temperaturas son más extremas? Si nosotros superamos los 32 o 33 grados celsius, el tomate empieza a sufrir afectaciones fisiológicas y reduce su fructificación, lo cual nos ocasiona pérdidas. Y si las temperaturas son mucho más frías, entonces vamos a tener las heladas y la susceptibilidad frente a las enfermedades que se pueden llegar a presentar en el cultivo del tomate. A la hora de la planeación se debe tener claro de qué manera se sembrará, si a través de plántulas o si se desea establecer el semillero o por el contrario una siembra directa, algo ya poco usual ya que las dos anteriores ofrecen ventajas en cuanto a tiempos. Cuando empezamos a mirar todos estos aspectos, podemos seleccionar cuál es la alternativa que mejor nos sirve. Desde un punto de vista técnico, se aconseja que es mejor buscar una plantuladora que me venda material de calidad, pero yo como productor que soy el que estoy haciendo la inversión, debo verificar que ese material sí sea realmente de buena calidad o que si yo lo hago en mi finca, vaya a tener yo la posibilidad de hacer una verdadera plantulación de calidad con material bien manejadito, inerte y con muy buena semilla. Cuando hacemos esto, entonces nos gastamos más o menos unos 25 días para poder tener ya la plántula formada de unos 15 centímetros de altura. Cuando está de 15 centímetros está en un buen nivel para su desarrollo radicular. Cuando vamos a visitar las plantuladoras, cuando vamos a seleccionar el material o cuando lo tenemos en la finca y vamos a sacarlo, tenemos que verificar muy bien el promedio de las alturas, porque si nosotros lo sacamos antes, lo sacamos de 10 o de 12 centímetros de promedio de altura, vamos a tener limitaciones a la hora de la producción que lógicamente van a ser pérdidas económicas a futuro. Entonces, una buena plantulación me va a generar a mí una plántula de calidad con un muy buen desarrollo radicular. Se dice que cuando nosotros hacemos un trasplante de un material de muy buena calidad, entonces las radices van a tener una muy buena extensión y van a tener ese buen anclaje. Cuando hacemos en forma directa, las raíces se profundizan más, pero no vamos a tener una gran extensión, entonces ahí vamos a tener también una debilidad. La planta de tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se refiere al drenaje, aunque prefiere suelos sueltos de textura síliceo arcillosa y ricos en materia orgánica. No obstante, se desarrolla perfectamente en suelos arcillosos enarenados. En cuanto al pH, los suelos pueden ser desde ligeramente ácidos hasta ligeramente alcalinos cuando están enarenados. Es la especie cultivada en invernadero que mejor tolera las condiciones de salinidad, tanto del suelo como del agua de riego. ¿Qué suelo tenemos? Al tomate le gusta el suelo franco, es decir, un suelo que tenga una mezcla más o menos similar entre la arcilla, el limo, que es más grueso que la arcilla, pero más delgado que la arena, y la arena. Entonces, teniendo estos tres, arcilla, limo y arena, en la mezcla. Ojalá una proporción similar, vamos a tener un suelo suelto y que va a tener la posibilidad de tener los nutrientes necesarios para el cultivo. pH. El pH nosotros también tenemos que mirarlo, no solamente en el momento de la planeación, sino que tenemos que presupuestar que vamos a hacer un análisis de suelo. En ese análisis de suelo vamos a conocer el pH del cultivo, del suelo, y vamos a compararlo con los requerimientos del cultivo para ver si necesitamos hacer enmiendas. Recordemos que el tomate tiene un leve sabor ácido. Ese leve ácido nos indica entonces que también al tomate le gusta un suelo levemente ácido, que se da muy bien entre los 6 y los 7. Un pH entre 6 y 7 desarrolla muy bien en el tomate. Una forma sencilla de examinar el suelo para determinar el nivel de pH es a través de tirillas especiales para esta actividad, muestras de suelo y algunos productos fáciles de obtener, lo que permitirá hacerlo tal y como lo veremos a continuación. Se escoge una parte de la parcela, cualquier lugar, puede ser el que nosotros tengamos cultivada, y miramos un lugar específico y le podemos sacar una pequeña muestra. Retiramos la parte superior, que donde podemos encontrar la jarbense y todos los demás que tenemos, y ahí vamos a sacar una pequeña muestra en diferentes puntos. En este caso la sacamos en tres puntos diferentes. De allí tomamos esas tres muestras, las mezclamos para que nos quedaran bien homogéneas, luego las colocamos en tres recipientes de vidrio, colocándola con agua filtrada, para que así nos pueda tener una mejor fijación. A una de esas muestras se le colocó un poco de bicarbonato, a la otra se le colocó un poco de vinagre y la otra solamente quedó la muestra con aguas nada más. Ahí en ese momento se comienzan a mirar la reacción que tienen esas muestras. En este caso al ver que tenemos unos suelos neutros o muy similares al neutro, no se pudo evidenciar gran cantidad de reacciones. Entonces, cuando es un suelo ácido o alcalino, cuando se le echa cualquiera de las sustancias, ellos comienzan a fermentar de una u otra manera, mostrando una reacción química al momento de esas comparaciones. La importancia de tomar o de tener conocimiento de la medida del pH en el suelo es de poder conocer la capacidad que tenemos en nuestros suelos. Digamos de una u otra manera, si nosotros tenemos un suelo ácido, sabemos que cultivos son asimilables para eso. Si tenemos un suelo ácido, semiácido o algo parecido a lo ácido, podemos tener un cultivo de piñe. Ya para los demás cultivos no van a tener esa misma rentabilidad. Puede ser que nos tengan la misma adaptación, pero no vamos a tener aquella garantía de una buena producción. Mientras encontramos un suelo neutro, vamos a tener casi la mayoría de cultivos en esa zona. Podemos cultivar leguminosas, como son fríjol, alberja, habichuela y así podemos tener otras gamas de productos que de igual manera nos pueden servir. Si no tenemos ese pH, debemos tomar los correctivos necesarios para que podamos tener entonces la posibilidad de producir de buena calidad. ¿Qué pasa si el pH no es el ideal? Cuando los pH son muy ácidos o muy básicos, vamos a tener restricción de nutrientes en el suelo. Es decir, en el suelo pueden estar los nutrientes, pero el pH no permite que la planta absorba esos nutrientes y por lo tanto va a tener déficit. ¿Qué hacemos cuando vemos los déficit? Aplicamos más fertilizantes y cuando aplicamos fertilizantes pero el pH no nos permite la absorción, entonces estamos desbotando la plata. Entonces debemos conocer el pH siempre antes de hacer el establecimiento del cultivo. Definido este aspecto, se puede proceder al establecimiento del cultivo teniendo en cuenta que se deben manejar unas densidades entre 30 y 50 centímetros y entre filas entre 80 y 1.20 metros. Esto con la intención de minimizar los factores de riesgo. Uno de ellos es la humedad relativa, la cual se mantiene propiciando ataques de hongo aumentando los costos en el manejo de estos. Otro de los factores que debemos ahí tener presente y que no podemos dejar pasar es qué variedad vamos a establecer. Vamos a sembrar un tomate tipo chonto, vamos a sembrar de pronto un milanos, nosotros ahí vamos a tener la posibilidad entonces de escoger cuál variedad o vamos a buscar una variedad ya especializada de las cantidades que hay en el mercado que nosotros podamos decir no, vamos a buscar esta que es resistente al ataque de ciertas bacterias que me llegan a mi zona. De las variedades que nosotros podemos establecer podemos entonces escoger un tomate tipo chonto, un tomate milano también que tiene muy buenos resultados, son producciones muy parejas que a los productores de la región les gusta mucho. ¿Por qué? Porque son digamos que todos los tomates que se van sacando en las diferentes cosechas tienen un tamaño similar y eso gusta mucho a la hora de comercializar el mismo. También existe otro tipo de tomate como es el tomate cherry. Tomate cherry es un tomate pequeño que digamos es muy apetecido por su sabor, es un sabor con un pH un poco más ácido, tiene muy buen comercio pero todavía digamos aquí en la región no se maneja como cultivo como tal, sino que las personas los tienen sembrado y hay unos que otros, pero sí se debe ir evaluando las posibilidades de estas variedades que generan muy buen rendimiento. Ahora bien, muchas casas comerciales han sacado diferentes tipos de tomate, unos resistentes a la sequía, otros resistentes a las bacterias, otros resistentes a ciertos virus, algunos resistentes también al ataque de ciertas plagas y o enfermedades y el consejo que les daría es que cada uno de nosotros en nuestra finca evaluemos y conozcamos cuáles son las plagas o enfermedades que más afectación tenemos y busquemos las variedades que puedan ser resistentes a las mismas para que no nos caigamos solamente en probar una, sino que podamos escoger entre una infinidad que podemos llegar a encontrar en muchas partes. El tomate es muy exigente en cuanto al veneno, es una mata que requiere mucho veneno, hay que estarla fumigando cada, depende del tiempo, si está lluvioso dos veces a la semana, si no está muy lluvioso o una abeja a la semana, la fumiga, la lluvia le produce daño a la mata, le da hielo, le da gota y la plaga pues también que hay que estarle echando, la gota, le cae una gotica a la hoja y se pone negra, donde le cae la gotica se pone negra y eso se desplaza en todo el lote, si uno la deja, si uno la lleva controlada, por ejemplo aquí no se la he visto porque siempre uno la lleva controlada. ¿Y el hielo? Eso es el mismo, la gota y eso es lo que llamamos hielo, uno la gota, cuando uno ve gota es porque el tiempo está muy helado y entonces le da la gota, el pasador porque uno le da el tomatico ahí cuando ya están empezando a echar ya uno ve los tomatico picados entonces hay que atacarlo más con veneno para poderlo combatir y el cogollero pues también le dan el cogollito a la mata entonces uno también se da cuenta y entonces ya le echa el veneno que es especial para eso. El tomate como decimos siempre es muy susceptible al ataque de plagas y enfermedades dentro de ellas podemos empezar a entender que cuando hablamos de plagas son todos aquellos seres que están donde yo no quiero que estén y yo recalco mucho esto porque las plagas no son solamente insectos, las plagas pueden ser ácaros pueden ser insectos como puede ser simplemente el ser humano o el vecino que se metió y me dañó todo el cultivo entonces ¿qué es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta? no vamos a matar la plaga, no es tanto el principio de matar la plaga sino de ahuyentarla, de sacarla de mi lote para que no me haga daño a mí bajo ese contexto podemos entonces utilizar un manejo integrado de plagas y enfermedades para poder evitar que las plagas me lleguen o que por lo menos su incidencia sea menor ¿cómo podemos controlar? una de las formas que nosotros podemos hacer para reducir la necesidad del control químico sobre este cultivo es la utilización de invernaderos los invernaderos me aíslan y me controlan la parte climática del tomate con lo cual disminuyo ese riesgo climático que tengo sobre el cultivo y también voy a disminuir el riesgo del ataque de plagas y enfermedades porque lógicamente tengo controles o barreras físicas que impiden que estas plagas lleguen al cultivo el tomate necesita polinización para poder desarrollar los frutos esa polinización se da principalmente por las abejas allí tenemos entonces un problema y es que el tomate también se fumiga mucho entonces tenemos nosotros que aprender a manejarlo que en los momentos de floración evitar al máximo o de por sí, si se puede eliminar las fumigaciones para que las abejas me generen la polinización del cultivo y así poder tener tomates de excelente calidad y en las cantidades que nosotros esperamos obtener del cultivo las podas y el tutorado también son fundamentales en este cultivo lo primero mantiene las plantas libres de hojas que impiden su desarrollo mientras que el tutorado eleva las ramas evitando el contacto de los frutos con el suelo lo cual es perjudicial porque uno cuando ya uno le ve la hojita por ejemplo así como le veo ahí que ya hay una hojita amarilla y eso entonces uno trata de se las quita porque para que no le siga a la mata entonces uno llega y le corta la hojita que tiene amarilla todo lo que está amarilla se la van quitando porque la planta en el piso no sirve hay que alzarla para que ella siempre el tomate hay que coger la mata y alzarla porque si uno la deja en el piso el fruto se daña el hielo del piso daña la pepa entonces el tomate siempre hay que colgarlo por ahí de los tres meses en adelante tres meses y medio ya empieza uno a coger los primeros la mata puede durar y la parte también donde uno lo tenga donde es tierra más fría y eso dura más la planta bando pues por ahí dos o tres meses uno coge por ahí dos veces a la semana a recoger la cosecha que se demora más o menos unos 80 días en empezar a recogerla entre 80 a 120 dependiendo la altura sobre el nivel del bar en la que nos encontremos cuando empezamos a recogerla en nuestro territorio se hacen dos recolecciones semanales y el tomate puede durar en cosecha entre una, dos, tres y hasta cuatro semanas que nosotros seguimos cosechando el tomate para poderlo comercializar es decir que nosotros si tenemos cuatro semanas de producción le estaríamos haciendo las ocho cogidas al tomate para poderlo vender y digamos algunas producciones algunos productores mantienen la altura del tomate controlada para poder llegar a evaluar hasta donde van a seguir haciendo las cosechas dependiendo también el momento de la comercialización del mismo dependiendo los precios que se manejen el tomate tiene un alto desarrollo vegetativo puede llegar a alcanzar los dos metros, dos metros y medio de altura es decir que nosotros para recolectar ya una planta de dos metros y medio pues tendríamos dificultades entonces lo que se recomienda es mantejarla máximo hasta los dos metros cuando ya llega a esta altura se le corta o se poda el lápice superficial, o sea la punta del cultivo y con esto vamos a controlar el desarrollo del mismo y ya pues tenemos unas zonas donde vamos a hacer las cosechas del tomate los cultivos son una lotería que los agricultores compran y con la que no saben si al final ganarán o perderán ya que el éxito depende de muchos factores uno como campesino pues se arriesga eso es lo que uno hace y eso es lo que uno le toca y a veces pues cuando a uno le va bien al menos el precio porque la cosecha pues si uno como ve ahí uno saca cosecha porque si uno le asista bien uno saca cosecha pero el precio pues si depende del mercado como vaya estando pues ahí le va viendo a uno si hay buen precio pues a uno le va bien si está el precio regular pues a uno le va a regular también porque lo normal es eso ¡Gracias!